Yoga, término masculino que designa una filosofía, tiene su origen estimado hace más de 5.000 años en el territorio que hoy conocemos como India. Y su creador se convirtió en leyenda, al que se conoce como Shiva y que fue elevado a una de las principales entidades de la espiritualidad hindú. Hola, yo soy Leo Correiro. El tema de hoy es una filosofía milenaria que ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de su existencia, el yoga. Todavía se desconoce el momento en que surgió el yoga, pero ya se han encontrado referencias a esta filosofía que se remontan a más de 7.000 años. Y en relación a su origen, tampoco estamos seguros, pero para esto hay una explicación muy poética que es aceptada, si no por todas, por la gran mayoría de las escuelas que enseñan esa metodología. Según la historia, Shiva era bailarín y a través de la observación de los elementos de la naturaleza, desarrolló algunas técnicas para mejorar sus habilidades de baile. Es decir, empezó a reproducir con su cuerpo las formas y algunos elementos de la naturaleza, como la luna, el cuervo y el escorpión. Estas técnicas consisten básicamente en quedarse quieto y cuando pasar de una a otra, el movimiento debe ejecutarse con la sutileza y precisión de un felino. Con el tiempo, Shiva se dio cuenta de que estas técnicas proporcionaban un estado de conciencia diferente. En otras palabras, yoga no nació definido, no tenía ese nombre y sobrevivió sin registros oficiales por más de 2.000 años, hasta que comenzó a registrarse en libros. Las técnicas se transmitían de maestro discípulo y los primeros registros aparecieron alrededor del siglo III a.C., lo que lleva a muchas personas a creer que fue en esta época cuando nació el yoga. Antes de comenzar a registrarse, el yoga era practicado por los drávidas, un pueblo que vivía en el sur de la India y parte de Sri Lanka. Los habitantes de esta región tenían la piel oscura en un tono muy fuerte y conservaban una filosofía de vida matriarcal y no represiva. De hecho, valoraban mucho a la mujer que era casi una diosa porque podía generar vida. Bueno, quizá el término diosa no sea lo más adecuado porque la forma de vida de este pueblo era totalmente ajena a cualquier tipo de religiosidad. En algunos yacimientos arqueológicos que datan de la época en que vivieron estos pueblos, se demuestra que ellos estaban muy evolucionados en muchos aspectos en comparación con otras poblaciones de otros continentes. Las ciudades estaban bien organizadas, con alcantarillado, carnerías de agua y no había templos religiosos. El sitio arqueológico más conocido es Mohenjo Daru, en el Valle del Indo, una región que hoy pertenece a Pakistán. Así como el yoga que con el tiempo se convirtió en una filosofía, la forma de vida de estas personas también se convirtió en otras filosofías, tantra y samkhya, de los cuales hablaré en un momento. Cuando los Aryas, un pueblo guerrero bárbaro del norte de Europa, llegaron a esa región, impusieron su forma de interpretar la vida y prácticamente extinguieron la tradición dravidiana. El yoga sobrevivió gracias a Patanjali, que escribió Yoga Sutra, un libro que define esta filosofía en frases cortas que contiene una gran profundidad filosófica, pero con adaptaciones a la forma de interpretar la vida según los Aryas, que eran represivos y patriarcales. Con el tiempo, el yoga se fue mezclando con esas filosofías, dando lugar a nuevas líneas, nuevas escuelas, pero siempre siendo respetada como filosofía de vida. Es decir, el yoga es una filosofía práctica que tiene en su colección las técnicas de respiración y permanencia, entre otros seis conjuntos de técnicas que actúan directamente sobre el individuo. Lo que distingue una línea de yoga de otra es cuántos conjuntos de técnicas adopta la escuela y qué filosofías dan forma al comportamiento del practicante. El tantra es la filosofía del comportamiento desrepresivo y matriarcal. Samkhya es filosofía teórica, es la forma en que el practicante interpreta los fenómenos naturales, en este caso casi científico, ya que no tiene atribución a la espiritualidad, es puramente técnico. Los otros dos se oponen a estos. Brahmacharya es represivo y patriarcal y Vedanta es espiritual. Una línea de yoga puede ser tantra y samkhya o tantra y vedanta. Brahmacharya y samkhya o brahmacharya y vedanta. Pero nunca tantra y brahmacharya porque son opuestos, así como nunca samkhya y vedanta porque ambas filosofías también son opuestas. Es decir, o eres desrepresor o represor, o eres naturalista o espiritualista. Y la razón de estas opciones tiene que ver con la forma en que la escuela utiliza el yoga para brindar al practicante la posibilidad de alcanzar la iluminación, que esa persona se convierta en un ser humano más evolucionado. Las técnicas de yoga actúan principalmente sobre el cuerpo físico, fortalece la musculatura, aporta flexibilidad y elongación y permite al practicante dominar la respiración y coordinarla con las técnicas y con la transición de una técnica a otra. Entonces rápidamente empieza a aportar más vitalidad al individuo y dominio de sus emociones, abriendo el camino para que evolucione lo racional. Al llegar a ese estado de evolución racional, el practicante puede quedar satisfecho y detenerse ahí. Muchas veces deja de evolucionar porque cree haber llegado a su punto máximo. Sin embargo, aún quedan otras dos etapas hacia la iluminación. La siguiente es la intuición que solo se manifiesta cuando el practicante logra abstraer el aspecto racional. En este caso, las personas sin escolaridad son aún más fáciles de despertar su intuición que aquellas que tienen un intelecto muy desarrollado y estimulado. La película El hombre que conocía el infinito retrata bien esa situación. Es una película basada en hechos reales. Finalmente viene el nivel monádico, que ya es el contacto con la chispa del absoluto presente en nuestro ser. Es decir, con todo respeto, si eres muy vanidoso y si valoras demasiado el cuerpo. Eso te ata a las características más básicas del ser humano, o mejor, del animal que somos cuando no vencemos los instintos básicos que es comer, dormir y follar. Los términos de yoga están en sánscrito y deben ser respetados porque no todos tienen una traducción específica. Entendemos lo que significa, pero no tenemos una palabra para traducirlos. Como kundalini, que es posible que hayas escuchado la pronunciación kundalini. Está mal. La pronunciación correcta es kundalini, con el acento y la última sílaba. Y al traducir los términos no podemos seguir fielmente su significado original algunas veces. Podemos cometer algunos errores. Entonces, es recomendable conservar los nombres sánscritos. La kundalini se representa como una serpiente que se enrosca en tres vueltas y media en el perineo, esa región entre los genitales. Y al ser estimulada, sube por un canal llamado sushuna, que recorre a lo largo de la columna, activando los chakras, hasta llegar a la parte superior de la cabeza. Cuando eso sucede, el practicante entrará en samadhi, un estado de mega lucidez. Los chakras son vórtices que giran muy rápido y distribuyen energía por todo el cuerpo a través de las nadis, que son las conexiones entre los chakras y también abastecen de energía vital a nuestro cuerpo. Esa energía se puede manipular con medios externos, como la acupuntura que utiliza agujas. Nuestro cuerpo tiene miles de chakras, pero para el yoga interesan solamente siete, lo que se extiende desde el perineo hasta la coronilla. La kundalini se despierta, comienza a elevarse con la práctica regular del yoga, y ese proceso puede acelerarse a través de los hábitos del practicante. El brahmacharya fomenta la abstinencia sexual para no desperdiciar esa energía. La idea es producir el efecto de una olla a presión, por lo que el practicante debe reprimir su sexualidad para que esa energía se acumule hasta tener fuerza suficiente para elevarse. El tantra, en cambio, defiende la estimulación de la sexualidad. Solo aconseja al practicante retener el orgasmo. Es decir, puedes disfrutar de tu sexualidad de como quieras, pero no explotes el champán. Porque una vez que llegas al orgasmo, la naturaleza entiende que ya has cumplido tu papel y no necesita preservarte más. Por cierto, orgasmo en francés significa pequeña muerte. La Kundalini se puede despertar hasta con un golpe certero. Es decir, si te caes sentado o te golpeas el locox, además del dolor, se puede despertar la Kundalini. Pero eso no quiere decir que esa persona se ilumine. Un genio porque resbaló y cayó. Puede hasta que desarrolle algunas paranormalidades, pero actuará como un loco, como le pasó al pianista David G. Helvigott, que tiene su vida retratada en la película Shiny. Pero en este caso no fue una caída, fue por la alta concentración que le exigía tocar el piano. Esto puede suceder si la persona no tiene las narices limpias, los canales de energía. Para mantener esos canales limpios, dependerá básicamente de la alimentación y la gestión emocional. Por eso no es recomendable que un practicante de yoga consuma drogas. Incluso los más comunes, como el tabaco, el alcohol, porque además de distorsionar la percepción de la realidad, ensucian los canales energéticos. La comida debe ser la más cercana posible de la fuente. Es decir, que verduras, cereales, legumbres y frutas están mucho más cargadas de energía. Cuanto más procesado el alimento, menos energía tiene. Y más toquicinas también genera el organismo. No se recomienda comer animales, porque además de generar mucha toxina, la carne está cargada de energías pesadas, como dolor, sufrimiento, miedo. De hecho, alimentar el miedo, la ira y el odio, los celos, eso genera mucho más toxinas que los alimentos procesados. Entonces, ¿significa que si me gusta comer un animal, fumar una hierba y beber un poco de vino o una cerveza, no puedo practicar yoga? Bueno, puede. Lo que va a pasar, o mejor, lo que no va a pasar, es este proceso de despertar la kundalini. Pero puede ser que dejes de comer carne y de usar drogas, porque las técnicas son tan poderosas y actúan en los órganos. Altera la producción de hormonas. El organismo del practicante comienza naturalmente a seleccionar lo que consume. Entonces, como puedes ver, el yoga es una filosofía de vida que a pesar de ofrecer algunos beneficios para la salud del practicante, nada tiene que ver con la terapia. Y no sirve para acalmar, sino para energizar. Debe ser practicado por una persona sana, físico y mentalmente. Una persona debe practicar yoga de la misma forma que practica algún tipo de deporte, danza o arte marcial. Es decir, por placer, por identificación, ya que esa metodología es bastante exigente si el practicante quiere tomarla en serio. De hecho, durante muchos siglos el yoga solo podía ser practicado por hombres. Hace poco tiempo en relación a la historia que las mujeres empezaron a practicarlo. Independientemente de cuántos conjuntos de técnicas decida adoptar una escuela, es esencial que permita al practicante alcanzar un estado de mega lucidez. Según la definición del profesor de Rossi, yoga es cualquier metodología estrictamente práctica que lleve al practicante al samadhi. Es decir, si no existe tal propuesta, no es yoga. El creador del yoga es Shiva, quien era bailarín, incluso uno de sus arquetipos es el rey de los bailarines, y fue insertado en el panteón de dioses de la cultura hindú como parte de la trinidad, junto a Brahma, el creador, y Vishnu, el preservador. Shiva es el destructor, pero en sentido de dar paso a lo nuevo. Lo que define la escuela de yoga como represiva espiritual o desrepresiva y naturalista son las filosofías que adopta Brahmacharya Vedanta o Tantra y Samkhya. Actualmente, al menos en la India, cuna del yoga predomina la línea opresiva y espiritualista. Y podría pasar muchas horas hablando de este tema porque hay muchas cosas, muchos detalles, pero me detendré aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran beso. Chao. Chao.